¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos a patear, los mudos la tralarean Y los sordos se babean cuando la sienten tocar Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción Es alma de una región que evoca a la raza mía Ella es rara melodía nacida del corazón Su cuna fue un humilde rancho, un bombo la bautizó Un paisano la cantó con versos improvisados Zala vino a reclamar, diciendo que allá nació Ella nació como yo, en los pagos del mistol Donde quema mucho el sol, se pita cigarro en chala Donde se cantan vidalas y el ser criollo es un honor Chacarera, chacarera, melodía montarás Sos arrullo de torcás, bramido de tigre en puma Sos más criolla que ninguna, y aquí te quiero cantar Quisiera ser en el río, blanca de puma solamente Me serme en brazos ajeno, deshacerme en la corriente Ser agua dentro del aljibre, para estar siempre fresquita Complita de chacarera, lamento de vidalitas Andarme por las alturas, valviendo nubes del cielo Y como sombras pasar, sin dejar rastro en el suelo Y para ser más completo, que más se puede pedir Tener un campo en el cielo, sembrando estrellas divinas Perduran en mi pago las añejas, tradiciones Costumbre de Santiago que no hay de olvidar La cruz de Lingerita que convoca promesantes Sus ofrendas agitan en la soledad Un chango junto al río, haciendo picar mojarras Tiritando de frío, se pone a silbar Costumbre lugareña, tomar a lojas fresquitas Cantando vidalitas para el carnaval Me voy camino del río, para sentarme en la arena Y gozar de la frescura, de la mañana serena Quiero ver a los pescados, brillando al sol mañanero Palpitante las agallas, y oler el viento ya lloró Los dorados relucientes, son los rastros de la aurora Que en la arena de la playa, su corazón la asesora La estrella y el puma en la arena, corazón del mismo río Es cama de plata y oro, razones del amor mío Fue mucho mi penar andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí Es oro la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se cruzar cuando te sirva y nada más Así es como se da en la amistad mi paisano Sus manos son pancacho y mate cebado Y la flor de la humildad suela en su rancho perfumar La vida me ha apretado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mi hueso piliza, la pone en mi suelo natal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!